El Espacio Irel está haciendo una maratón solidaria por toda la provincia. Lo que estamos sumando es kilómetros, kilómetros para poder llegar a distintas instituciones. En sí, lo único que hacemos es apoyar. La iniciativa está en los centros y ellos lo que hacemos son jornadas de tres horas, donde se recauda la leche y se tejen cuadraditos de 20 por 20 para ser donados en instituciones que ellos mismos eligen. En este caso van a elegir un merendero acá en la ciudad de Morteros. Roberto Colombo. Roberto Colombo, tal cual, así es. ¿Qué otras actividades se están desarrollando también? Vemos que los integrantes de centros de jubilados de la región que están participando están mostrando también las actividades que realizan. Sí, nuestra actividad principal, sobre todo en el interior, es hacer talleres socioculturales y recreativos. Y bueno, ahí estuvimos viendo folclore, también una obra de teatro. Acá en Morteros también tenemos computación. En este momento, bueno, están suspendidos los talleres por una cuestión de papeles, digamos, legales, pero pronto ya se van a poner en marcha. ¿Qué papel falta o qué gestiones faltan para que comience a funcionar? Claro, las comisiones directivas cuando cambian tienen que presentar una serie de documentaciones en personerías jurídicas y demora un tiempo hasta que ellos les entregan un certificado de subsistencia. Cuando ese certificado está, que acredita que todas sus condiciones legales están al día, el Espacio Civilia firma un convenio con el centro de jubilados. ¿Qué centro de jubilados están participando aquí hoy? Hoy tenemos acá a Brinkman, que es una subsede de la Espacio Civilia también. Tenemos a Miramar, a Sever y San Pedro. Un poco cuál es el balance que hacen del funcionamiento de la Espacio Civilia, luego, bueno, de que se haya inaugurado en distintas localidades del departamento. No, ampliamente positivo, porque en sí la idea siempre fue de poder llevar todas las actividades que se hacen en la capital de Córdoba al interior de toda la provincia y claramente creo que contribuyen al bienestar de la vida de todos los adultos mayores. Que tengan la posibilidad de acceder a talleres gratuitos, ¿qué más podemos decir? Que es ampliamente positivo. Hay más de 100 litros de leche y van a seguir juntando seguro, así que no, muy, muy felices. ¿Cuadritos más o menos estuvieron contando? ¿Cuál es un poco el balance? ¿Se puede llegar a hacer muchas frazadas? ¿Estuvieron contabilizándolo también? Yo estimo que debemos estar por las cinco frazadas en este momento, pero siguen tejiendo, así que tiene cuadritos como para armar cinco frazadas. Todos los adultos más o menos tienen las mismas necesidades y esa misma necesidad de contacto con el otro que se va perdiendo cuando uno se jubila porque se aleja de un montón de redes sociales y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, de volver a generar esos espacios para el intercambio. ¿La idea es sostener este tipo de evento en el tiempo? Tal cual, sostenerlo y que sea una iniciativa propia y que cuando ellos quieran, lo hagan libremente, sin la necesidad de nosotros. La idea es que ellos sean sustentables en un tiempo y que no dependan de nosotros, que se autogestionen. Vencer a la solidaridad no como un fin de sí mismo, sino como un medio para poder llegar a más personas que lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!